Jimena Duque habló a sus fans desde el hospital de Miami, donde se encuentra recluida por el COVID-19. Bueno, pues la linda actriz, que está embarazada, explicó que a consecuencia del virus desarrolló neumonía. Y por cierto, además, que aunque al principio estaba descansando en su casa, pues al ver que no cedía la fiebre, su ginecóloga la envió al hospital. La buena noticia es que no tuvieron que inducirle el parto y que ya sus pulmones están recuperándose. Desde aquí, nuestros mejores deseos a Jimena para que regrese a casa prontito y así entonces se reencuentre con su esposo y sus hijos. Ya está la vuelta de la esquina, el estreno de la nueva comedia romántica de Telemundo, La Suerte de Loli. Hoy van a conocer a una de sus estrellas, es Osvaldo Benavides, que muchos lo conocen por la serie de Monarca, pero llega a la pantalla de Telemundo y Azucena habló con él. Llegamos hasta las oficinas de Rafael Contreras, interpretado por Osvaldo Benavides. Este exitoso ejecutivo prácticamente le ganará el puesto que tanto esperaba Loli, interpretada por Silvia Navarro. Y se convertirá en su jefe en esta comedia romántica, La Suerte de Loli. El guapetón y simpático Osvaldo Benavides nos habló de su personaje. Lo traen a Los Ángeles, él viene huyendo de un matrimonio que no jaló. Y trata de, está tratando de hacer una vida nueva, olvidarse de sus problemas maritales. Hola. Y lo primero que pasa es que casi que el día que pone pie en Los Ángeles se encuentra con Loli. Casualmente, así en un bar, se tira la onda, la actitud, que veo que nos quede. Y le gustó un montón, ¿eh? Y se gustan los dos y se enganchan. Canta. Pero claro, esa noche de copas, esa noche loca, Loli ni se imaginaba que su ligue llegaría a Global Radio Studios. Rafael Contreras, nuevo vicepresidente. Para convertirse en su rival. Él es cool, porque además él siente que quien se lo merece es Loli, porque lleva muchos más años en la empresa. Pero Loli no tan cool. Así empiezan los problemas entre Loli y Rafael. Ajá. Y como muchos tórtolos enamorados, pero malotes para el amor, este par vivirá un sinfín de enredos. Además de tener que lidiar con la una esposa de Rafael, Paulina, interpretada por Gaby Espino. Acá Osvaldo nos platicó de su experiencia de estar trabajando en Estados Unidos y por primera vez para Telemundo. Yo disfruto mucho trabajar aquí y también disfruto trabajar para el público de Telemundo, que es como nuestra banda que vive aquí en Estados Unidos. A mí por lo general trabajo en México y es otro público. ¿Qué extrañas de México? La familia, mis hijos, por supuesto que vienen, me han venido a visitar. Extraño pues la comida. No estábamos hablando de cosas personales. Y como dice Osvaldo, a nosotros también nos encanta trabajar para ustedes, señoras y señores. Pero bueno, este guapetón se la pasará en conflicto, no con dos, sino con tres mujeres, sin contar que también lidiará con todas las que trabajan en Global Radio. Así que estoy segura de que se van a divertir muchísimo con su personaje. Por supuesto que sí, a su gracia, si no, no la vamos a perder porque recuerde que este martes 26 de enero es noche de triple estreno aquí en Telemundo. Comenzando con Hextatlón, luego La Suerte de Loli y culminando con Buscando a Frida Todo a partir de las 7-6 Centro, aquí por su casita Telemundo.